Este presupuesto no tiene ni una sola medida que vaya ni contra la clase media alta, ni contra la clase media, ni contra la clase media baja, ni contra la clase pobre de nuestro país. Y así queda cumplida nuestra promesa de atender los problemas presupuestarios sin afectar a los trabajadores ni a los que más necesitan. García Padilla y el Partido Popular, te entiendo.